México es un país que cero apoyo al arte, o sea, aquí, aquí, no, 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 cero apoyo al arte, o sea, y la verdad es que no hay espacios para difusión de arte, es muy mal pagado, o sea, como que lleva todas las, todas las negativas, ¿cuál era el sueño de tus papás de que no fueras rock and rollero? Bueno, realmente nunca hubo una, una guía a seguir, pero este, yo, yo lo, a lo que percibo, que, pues ya sabes, a lo que fue mi, mi abuelo, él era sastre, mi papá también, pues yo también, y aprendí el negocio, pero, oye, es aburridón, por cierto, les mando un saludo, allá venía a México, allá ayuntamiento, en Coyoacán, ahí les mando, ahí nos hacen los, los uniformes, son patrocinadores oficiales. De hecho, ahí también, así no me robaron, ah, exacto, bueno, tenían esa perspectiva, ¿no?, pues termina la escuela y todo, pero el sistema de educación en México, en la época neoliberal, pues estaba, pero difícil, más que difícil, y es un tema de controversia, de, pues de debate, pero hay muchos jóvenes que la escuela, pues no nos entra, pero ni a golpes. Yo empecé, agarré la vía, este, ¿cómo se dice? Autodidacta. Autodidacta, exacto, pues los libros, ahí me fui yo, entonces, en verdad, era pésimo, pero, pues me llegó la rebeldía y, y si, había temas que tenía que, por ejemplo, en la secundaria, voy a poner un ejemplo, ¿no?, la maestra era súper priista, y yo, ¡ah!, pero me dejaba callado, pero no me, no, no, no me, no me, me dejaba callado, pero al menos no me, no lo como los demás alumnos, ¿no?, se quedan calladitos así, bien bonitos. No, yo sacaba mis pequeños argumentos, pero eso es parte de la rebeldía. Con sacar el por qué. Exacto, exacto, ella era de sí mismo, pero, ay, nos aventábamos unos peleas, o sea, se cuenta que la, 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 llegaba a la clase, y empezaba el tema, y empezamos a discutir, ella y yo, y todos se quedaban callados, eso era como en el 94, más o menos, eh, estaba yo en segunda secundaria, ya, ya grande, por ejemplo, porque me dije, oye, salía a la secundaria, la secundaria a los 17 años. Ay, no manches, si te aventaste dos, tres veces el primero o el segundo, güey. Bueno, es que desde, desde la, la primaria y en sexto, este, fue un, un desastre, ya sabes, empiezas a hacer, ya estar como fiestas, faltabas a clases, etcétera. O sea, inclusive, eh, cuando terminó el bachilleres, fue súper difícil, porque yo ya estaba, eh, con, con mi carrera musical, o la escuela, era, era, era bien difícil. Entonces, me acuerdo que, eh, en el heroico bachilleres 4, eh, la última clase era de química, y el chingado maestro nos dejaba hasta las 10 de la noche salir. Entonces, ¿te imaginas eso? Al dos, dos veces me escapó por la ventana, amigos, pero no, deben de hacerlo, pero me aventé esa. No, sí, es parte de, sí que lo hagan de repente, a mí sí. Bueno, no, sí, les toca los viernes. Sí, sí, porque, mira, la verdad es que yo, yo, yo creo que si de repente te quedas con las ganas de algo, o sea, algo tan bobo como escaparse de, del, del salón por la ventana, yo creo que al final esas cosas, cuando lo traes, te pegan cuando eres grande. No, pero, yo me acuerdo que todos mis compañeros, ay, se va a escapar, pero si todos vienen asustados, y, ay, no pasa nada. Por eso, pero, 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 si te fijas, son como diferentes personalidades, o sea, tú traías eso de, güey, y si me brinco, había otro que decía, ay, no, yo no, ay, el otro, ay, yo te voy a acusar, o sea, pero, pero, sabes, o sea, como que cada uno tiene un papel, y al final, yo creo que si, o sea, de alguien que nos está viendo, güey, si tienes ganas de brincarte por la ventana, bríncate, o sea, no te quedes con las ganas. Bueno, ya las consecuencias, pues, ya dependerán de el maestro de la escuela, tus papás, pero, mira, todo es una causa y efecto en la vida. Pero lo terminé, hermano, aunque usted no lo crea. Bueno, oye, por cierto, qué bonita vista tienes aquí, hermano, fíjate nada más. Sí. Nada más, ¿sabes qué? No, vea el castillo de Chapultepec, aquí, todo, todo bien bonito, pero no veo la estela de Puz, güey. Ah, lo que pasa es que la estela la tapa el edificio este de... Un árbol, ¿no? La tapa un arbolito, no, la tapa el de BBVA. Qué bueno, qué horrible. ¿Quién se le ocurrió a la estela de Puz? Bueno, pero a los mexicanos nos costó mucho dinero. Sí, 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 bastantitos millones de dolaritos ahí en esa estelita, pero... Empezó así, terminó así. Terminó siendo... ¿Cómo? Ay, ay, ay. Ah, me quería meter un cheto, ¿qué tal? No, nos querían meter un cheto. Bueno, ya, muy bien.